Ahí va Diego En su aprendizaje número 1 Moto inglesa La bici ya saltó a la inglesa Espectacular Quedó volcada andando la moto El que no se cae no aprende Ahí está la espalda Esto tiene un zoom de la concha de calor ¿Y qué querés? Mirá si son horribles Que hijo de puta Se quedó cerrado Se quedó cerrado Ahí está Espectacular A ver voy a probar esta ¿Crees que la ponga en marcha? Ahí está el Norton Está atrasada Avanzada Está atrasada Está atrasada ¿Crees que la ponga en marcha? ¿Crees que la ponga en marcha? ¿Crees que la ponga en marcha? ¿Ve? ¿Crees? ¿Crees que la ponga? ¿Crees que la ponga en marcha? ¿Crees que la ponga en marcha? Tenés que cruzar la rueda adelante, eso te está olvidando.